El proyecto Morro del Diputado invita al fiestón de verano en barco que todos esperan Domingo 7 de mayo, West Harlem Pierre, en vivo los más duros José el galán de la bachata, el merengue pegajoso de NQ Band Los que ponen el coro incendio de Gabanda Y Alejandro Ángel, autor de la canción Con Quien Tutá Mixed by DJ Polanco, Buffet incluido Edad mínima, veintiún años, ID requerido Domingo 7 de mayo, fiestón de verano con el pueblo en barco De dos a seis de la tarde y abordando una treinta En el siete noventa y nueve West, ciento veinticinco street Esquina con Broadway, frente al Cotton Club New York, contacto, seis cuatro seis dos noventa y seis ochenta y cuatro noventa Y el WhatsApp, tres cuatro siete tres diez noventa y tres veinte Comprobado, Morrobel, diputado Fuerza del pueblo Morrobel ¡Vací� ¿Vací! Toma